En Aedas Homes queremos ayudarte a poner tu casa bonita y a decorarla esta Navidad. Por eso hemos elegido tres espacios que son clave a la hora de preparar la puesta en escena. La entrada, que es la tarjeta de presentación, donde hemos elegido una gran corona en colores tradicionales. La mesa, que es el eje central, es el núcleo donde vamos a disfrutar y donde vamos a sorprender a nuestros invitados. Donde hemos apostado por los verdes, es una mesa muy frondosa y con unos tonos dorados. Y el árbol, donde hemos continuado esa línea de decoración tradicional con rojos, verdes. Y hemos aportado esa magia a través de los cristales craquelados, el blanco y con el dorado le damos un brillo especial.